NOMBRE EN CLAVE DE PELÍCULA Venga ya, eso te lo acabas de inventar Muy buenas Pedro Calvo Hola Yolanda, muy buenas amigas y amigos de la radio Ya me estás contando cómo te trata la vida Ay, atónito estoy Leo que tras haber estrenado su excelente película A Hero, un héroe El cineasta iraní Asghar Farhadi se enfrenta a un juicio por plagio con posibilidad de cárcel Le acusa a una alumna suya que hizo un trabajo documental sobre el mismo tema Que es un hecho real y por lo tanto de dominio público El cine de Farhadi es crítico con lo que se vive en Irán Y esta historia de la denuncia por plagio parece sacada de una película suya Yo intuyo que las películas de Farhadi siguen sin gustar al régimen que le busca las vueltas a quien sea Y a él le están buscando las vueltas precisamente para desacreditarle primero y luego para meterle preso si se puede Ese es el tema creo Bueno la verdad es que Pedro hay lugares también en los que el cine puede ser una profesión de riesgo Y la noticia saltaba esta semana y estamos de verdad intentando saber qué es lo que va a pasar Con Asghar Farhadi al que tengo el gusto de haber conocido personalmente Y de disfrutar con sus películas porque parece un genio Bueno inspirada vamos con las series en hechos reales y personajes reales Como digo la serie Anne que aquí se ha traducido como Justicia Cuenta la historia de una madre empeñada en averiguar en qué circunstancias murió su hijo Un empeño además muy encomiable por la otra parte Está producida por el canal británico ATV Justicia ha sido dirigida por Bruce Woodson Y los guiones han sido escritos por Kevin Sampson Y la actriz principal es Maxine Picks Que encarna a la madre coraje Así que Pedro ya me estás contando de qué va esto Aunque ya lo puedo ir intuyendo Justicia va de hacer televisión por cierto se puede ver en filming Con enorme altura molar y con mucha grandeza artística Pero yendo al grano de los hechos que han inspirado esta serie El 15 de abril de 1989 se produjeron avalanchas y aglomeraciones en el estadio de Hilburg en Seville Con el resultado de 92 fallecidos y 766 heridos Y en 2021 fallezó la última víctima Andrew Divine después de llevar 32 años en coma Una investigación independiente ha hecho responsable de este mega desastre a la mala actuación de la policía Justicia se centra en la lucha de Anne, madre del joven fallecido Kevin Williams Para saber lo que ocurrió con su hijo Vamos a escuchar a Anne Williams presentándose en el grupo de apoyo a las víctimas de Hillsborough Terrible tantísimos muertos y heridos por la falta de control en un partido de fútbol La ficción británica es todo un modelo a seguir con películas y series magníficas y rigurosas Que tratan de esclarecer hechos que han conmocionado a la sociedad británica ¿A qué se enfrenta esta mujer, Anne, en su lucha por conocer la verdad, Pedro? A Anne, policías y testigos le dan informaciones distintas y contradictorias De cómo perdió la vida a su hijo en el desastre de Hilburg Hoy se admite de forma general que la falta de control y las malas decisiones que tomó la policía Ocasionaron el desastre Pero todavía queda por esclarecer las circunstancias concretas en que fallecieron algunas víctimas Justicia ha contado para la confección de sus guiones con Sarah Williams, hermana de Kevin e hija de Anne Sarah tenía nueve años cuando los sucesos ocurrieron Todo se va desmenuzando con un pulso narrativo de potencia extrema Bueno, veo como en algunas ocasiones que esta historia te ha tocado en lo más hondo, Pedro Pues sí, que te vacilen con la muerte de un ser carido me remueve hasta las laduras Y también me remueven las mañas del estado profundo para liar más las cosas El drama vivido por Anne se despliega ante nuestros ojos con una intensidad sobrecogedora Y la actriz man, sin pic, hace un trabajo descomunalmente humano Inapelable interpretando a Anne Se te queda el alma encogida viendo el sufrimiento de esta mujer Ante hechos tan terribles como el desastre de Hilburg La sociedad demanda respuestas Respuestas que no siempre llegan por el conducto ordinario Pero en este caso, una serie de televisión nos aclara lo sucedido Justicia está de diez Bueno, pues ya le has puesto nota Ahora nos vamos a Italia con la serie La Amiga Estupenda Lenu se ha convertido en escritora Vuelve al barrio napolitano de su infancia Y algún bobo le sale al paso Soy fascista, Lenu Tengo que leer ese libro tuyo No, déjalo, no es para ti ¿Cómo que no es para mí? ¿Te acuerdas de nuestra apuesta? ¿También lo has puesto en el libro? Las tetas que me enseñaste cobrando eran pequeñas Pero parece que te han crecido, ¿no? Vete Fascista asqueroso El patoso que no falte HBO ha estrenado la tercera temporada de La Amiga Estupenda Serie basada en las novelas de Elena Ferrante Saverio Constanzo es el creador de esta serie El tiempo ha pasado Y las amigas, Lenu y Lila Ya convertidas en madres Están interpretadas por las actrices Margarita Mazzucco Y Gaia Girasse ¿Qué te ha parecido esta nueva temporada, Pedro? La Amiga Estupenda mantiene su admirable tono En todas sus temporadas y en esta también Todo es bueno en esta serie Los guiones, la interpretación, la ambientación La aproximación a la realidad histórica y la música No se me ocurre ningún aspecto En el que esta magnífica serie flaquee La amistad y la rivalidad entre Lenu y Lila También se mantiene contra viento y marea Las dos son extraordinariamente inteligentes y muy guapas Pero la vida y sus elecciones personales Las llevan por caminos muy diferentes Los mafiosos y algún fascista Merodean por ahí a su alrededor La novelista Elena Ferrante Creó una historia que nos mantiene hipnotizados Delante de la tele Pero a la escritora no le gusta la farándula literaria Y protege su identidad con ese seudónimo Vean la amiga estupenda Es una gozada Un culebrón exquisito ¿Y con qué nos vamos a despedir, Pedro? Pues mira, con una canción italiana Muy popular y excelentísima Piove, chao, chao, bambina Esta emotiva canción fue compuesta Interpretada por Domenico Moduño Grande entre los grandes de la canción italiana Adiós, adiós, cariño Un beso más Chao, chao, bambina Un bacho ancora Bueno, pues, Pedro, te doy otro vaquio Así, y hasta la semana que viene Que también tenemos programa Así que chao, chao, bambino Vaquiémonos, adiós, Yolanda Hasta la vista, amigos y amigos de la radio Cuídense, salud para todos C'era una volta Poi non c'è più Cos'è che trema Sul tuo visino E pioggio pianto Dimmi cos'è Vorrei trovare Parole nuove Ma piove, piove Su nostro amor De película De película Lake River De película Timmi cos'è qui te va a dar